Imagínate que la vida te ha tratado muy mal, no has podido cumplir ninguno de tus sueños, a lo mejor te falta alguna extremidad, no puedes ver, tienes alguna deficiencia, pero de repente una compañía te ofrece una especie de matrix, una especie de metaverso en el cual puedes tener todas tus facultades. Puedes hacer lo que tú quieras, viajar, tener la chica o el chico que quieras, viajar en el auto que tú tanto deseabas o incluso tener esa casa que tanto querías y esa familia que ahora en la vida real no puedes obtener. A cambio, te van a criogenizar, te van a congelar y tú puedes vivir cientos de años en ese metaverso, en esa matrix, pero en algún momento dado vas a tenerte que enterar de que eso nunca fue real. ¿Estarías dispuesto o dispuesta a firmar un contrato para hacer todos tus sueños realidad si en la vida real no pudieras lograrlo? Déjame tu respuesta ahí en los comentarios. ¿Cómo están CyberSouls, gamers y cinéfilos? Yo soy Inés, muchísimas gracias por estar en esta review de Cine Caray Año Nuevo. Esta es la segunda review que tenemos de Año Nuevo, la primera es Don't Look Up. La hice con mi mamá, pasen a verla por favor, está en el video anterior y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y por supuesto entrar en todas mis redes sociales que se las dejo allá abajo en la descripción para que puedan ver todo lo que estuvimos haciendo en estas vacaciones. La verdad me divertí mucho, fui a un viaje en Globito, en Globo, la verdad fue una experiencia maravillosa. Ya les contaré, ya les haré un vlog, así es que bueno pues si les gustan este tipo de vlogs que son diferentes a lo que es las películas y el cine y lo que son los videojuegos, pues déjenme ahí abajo también su comentario para saber si quieren que haga este tipo de cosas. Y bueno pues el día de hoy nos toca una película ya del pasado, de principios de los 2000, estoy hablando del 2021, una película que se llama Vanela Sky, protagonizada por Penélope Cruz, Tom Cruise, Cameron Diaz, Cole Russell y Tilda Swinston, entre muchos otros. Los excelentes actores que tenemos en esta película, por cierto dato interesante, Tom Cruise y Penélope Cruz justamente anduvieron juntos en esta película, fíjense el apellido, ¿no? Cruz y Cruz se parece muchísimo y bueno fue un romance bastante fugaz pero muy sonado en los medios. Vaya, qué peliculón que por cierto no es original, está basado en una película de 1997 que se llama Abre los ojos que es española, que me parece todavía una mucho pero mucho mejor versión que esta. Sin embargo creo que hicieron un buen trabajo el director Cameron Crowne, el cual pues ha dirigido películas como casi famosos con Kate Hudson y también Jerry Maguire, esta película que también protagonizó Tom Cruise, bueno pues dirigida por el mismo director Cameron Cross. Échenle un ojo a la filmografía de este hombre, tiene una que otra película interesante. Y bueno aquí tenemos una mezcla bastante interesante de suspenso, ciencia ficción y romance. Vaya, qué géneros tan interesantes para una película que en lo particular me parece tan trascendental para su época y que como les digo la podrías ver hoy mismo y parece que no pasaron los años por ella. Aquí tenemos la historia de un hombre el cual lo tiene todo, juventud, es bastante guapo, tiene las empresas que quiere, los autos que quiere, las mujeres que quiere. De repente decide pues a filtrear con la mujer de su mejor amigo la cual estaba en una fiesta pero también estaba su pareja sexual, digámoslo así porque no era su novia como tal y bueno empieza a celarla y a decidir que él puede comerse al mundo entero y que no va a pasar absolutamente, que no va a tener consecuencias por ser tan ojo alegre. La verdad es que bueno pues sabemos que los celos, el apego o lo que supuestamente es amor se puede convertir en algo desgarrador, tremendo y que puede llevar a las personas a cometer actos atroces con los que se supone que amábamos y que pues definitivamente solo lo hacemos por despecho. En este caso como sucede en la película hay un accidente drástico, fuerte, el cual le desfigura la cara a este hombre todo esto por este triángulo amoroso que les estoy comentando y de ahí todo su mundo se cae, todo su mundo empieza a derrumbarse, ya no es lo mismo, ya no puede disfrutar igual obviamente, ya no se ve igual al espejo y obviamente la persona con la que estaba o la que quería conquistar pues lo ve raro, no solamente por lo que le ha sucedido físicamente, sino porque también el mismo todavía no termina de aceptar ciertas cosas y pues termina regándola en cualquier situación en la que está con ella. Así es que más que ayudar o tener pues algún sentimiento por este hombre y por lo que le sucedió pues crea una especie de miedo. Vaya, aquí es donde comienzan todos los planteamientos interesantes y profundos de la película como el por qué estoy aquí, qué es la felicidad, por qué tenemos que despertar de nuestra ilusión y aceptar nuestra realidad y por supuesto el delirio de pérdida de una persona que lo tenía absolutamente todo y que desafortunadamente pues después llega la no aceptación de lo que está sucediendo hasta volvernos locos si no logramos controlar eso. Vaya, también nos habla de vivir el presente, que no hay un momento más importante más que el aquí y el ahora. Este instante el cual podemos cambiar en cualquier momento nuestra existencia y podemos mirarla hacia un mejor futuro si vemos las cosas de manera positiva a pesar de cualquier situación que nos esté sucediendo. Una película profunda me parece a mí, aunque los planteamientos no se ahondan completamente, pero deja ahí estas preguntas para que tú después justamente de ver todo valores la vida un poco más y digas caray, en un momento dado podría tener un accidente, en un momento dado podría perderlo absolutamente todo y qué va a suceder. Posiblemente no tenga el dinero para poder reconstruir mi cuerpo o poder tal vez criogenizarme, que es lo que hace el personaje principal y vivir en una especie de sueño el cual le da la capacidad de recobrar su vida en el momento más álgido o en el que él desee para que todo suceda tal como él quería. Es algo así como el dilema de Matrix. ¿Se acuerdan ustedes de Cypher cuando está probando la carne y dice yo sé que este filete no es real, pero sé que es jugoso, sé que sabe bien en mi boca y a pesar de no ser real, quiero regresar a esa ilusión. Bueno, pues este hombre es inducido justamente igual en una ilusión en la cual continúa su vida en un momento en el que las cosas pudieron haber salido de otra manera mejor. Borran parte de su memoria y él decide por cuenta propia firmar un contrato para ser criogenizado y vivir los sueños y la vida que nunca podrá porque ya no tiene el físico y ya no tiene a la persona a la que amaba. ¡Wow! Esto nos hace plantearnos definitivamente qué pasaría si a ti te dijeran si estás dispuesto o dispuesta a vivir en tu propia Matrix porque no triunfaste en la vida que se te dio. Vivir en una realidad que no es tuya, ¿no? Algo así como lo que va a suceder con el metaverso ahora que vas a poder crear el avatar que tú quieras. Si no tienes un cuerpo bonito, ahí lo vas a poder tener. Vas a poder tener, tal vez comprar un terreno, comprar el lugar que tú siempre has querido porque va a costar mucho menos que una casa física aquí en la Tierra y mucha gente va a estar ahí inmerso 8, 10, 12 horas. Pero tú sabes que a final de cuentas cuando te duermas la realidad es otra. Es increíble. Pues en un momento dado este hombre se va a dar cuenta de que eso no es real a pesar de que pasen muchísimos años hasta el momento en que lo puedan volver a sacar a la vida, descriogenizar, por decirlo así, y pues que exista la tecnología para rehacerle la cara o el cuerpo y revivirlo. Bueno, pues esta es una de las cosas que sucede en esta película. A mí me parece súper interesante, ¿no? La teoría de que esto podría suceder en un futuro, de que exista gente que tenga, no sé, alguna enfermedad terminal como cáncer o sida o algo así por el estilo, que algunas de ellas ya son tratables y que de alguna manera puedan estar en pausa por 50 o 100 años hasta que exista una cura y después volverlas a la vida. No sé cómo vaya a funcionar eso. No sé si pueda ser la misma persona después de que lo revitalicen, pero pues todo es posible ya en estos días, ¿no? O posiblemente no lleguemos a eso, pero sí a vivir una vida en el metaverso dopado donde puedas trabajar, vivir, casarte y tú sientas que es real, ¿no? Los gráficos que vemos actualmente en computadora o en Unreal Engine son muy realistas y posiblemente en un futuro no te des cuenta de qué es ficción y qué es real. Las actuaciones son de 10, la verdad es que no tengo mucho que hablar. Me encanta cómo actúa Tom Cruise, a pesar de que él siempre tiene un papel muy, muy poderoso en sus películas. Siempre es el héroe, siempre la persona con dinero, siempre la persona que pues tiene cierto poder con la gente, de cierto carisma, ¿no? Difícilmente lo vemos en papeles de malo o en papeles menos carismáticos. Es lo mismo que pasaba con Leonardo DiCaprio, que siempre quería, pues, gente que había estado en el poder, gente que había tenido ciertos delirios y hacer este tipo de biografías. Hasta que cambió su manera de ver o de hacer papeles en Hollywood, me refiero a Leonardo DiCaprio, pues le dieron el Oscar, ¿no? Creo que pasa lo mismo con Tom Cruise y es por eso que muchos lo encasillan como un personaje comercial, sobre todo en los 2000, ¿no? Y creo que, pues, Tom Cruise tiene muchísimas facetas y esta película lo exige bastante. A pesar de que sigues viendo a Tom Cruise en varias de sus películas, que es una actuación muy, muy redundante como lo hace. Pero me parece que lo hace excelente. Aquí Cameron Díaz también. Con Russell. Tenemos a Con Russell como una especie de psico... No, de psicoanalista. Sí, sí, sí. De psicólogo. El cual, bueno, pues, nos muestra otra cara de la moneda muy interesante. Y además de que la película tiene muchísimos giros y giros de tuerca muy interesantes en el medio, casi al terminar y al final. La verdad es que siempre te va a sorprender. Como les digo, a pesar de los años, parece que la película se hizo hace unos cuantos días. Realmente yo la vi hace poco y el final me sorprendió. No recordaba exactamente qué había pasado, ¿no? Y creo que a todos nos va a dejar incluso hasta con ganas de más, ¿no? Es una cosquilla y muy interesante. Vean la original, como les digo, se llama Abre los ojos. Creo que la encuentran en la plataforma de Stars Play, que es parte de Amazon Prime. O si no, vean esta de Vanilla Sky directamente en Netflix. Ahorita se encuentra, ¿no? Y vaya, muchos podrían decir que podría haberle copiado a la Matrix. Pero no, esta película se hizo en 1997, mucho antes de Matrix, que fue en el 99. Y después el remake se hizo en el 2001. Caray, una película intensa que nos plantea qué es verdaderamente la felicidad. Y qué estaríamos dispuestos a hacer por ella. Tal vez sacrificar nuestra propia vida por vivir en un mundo virtual, en un mundo que no existe, ¿no? ¿Y qué es la vida? No más que la realización de nuestros sueños podría ser mucho más profundos, ¿no? ¿Acaso no es eso la vida? Ser felices, tener lo que realmente queremos, estar con las personas que amamos. No lo sé, ¿no? ¿Te importaría si eso lo puedes cumplir en tus sueños, si parecen reales? ¿O en un metaverso? ¿O en una especie de coma inducido, pero vivir feliz? ¿Lo harías? ¿Sacrificarías tu vida real, que es justamente como en la Matrix, en la cual a lo mejor vives en un mundo apocalíptico, que solo puedes comer avena y cosas así por el estilo, y mejor meterte en una inducción por tu propia cuenta? Creo que eso mismo es lo que nos plantea también la película de Matrix 4, que muchas personas en esta Matrix nueva ya decidieron ya no regresar a lo que era antes IO o Sion, ¿no? Sino que dijeron, no, ¿sabes que yo no quiero despertar? Yo estoy mejor aquí en la Matrix, así es que déjenme aquí en el capullo. Prefiero ser una batería para las máquinas. ¿Tú lo harías? Yo creo que mucha gente sí lo haría, ¿no? Uf. En fin, está interesantísimo este planteamiento. Yo a esta película le voy a poner un 9. 9 de calificación definitivamente se lo merece. Una película muy interesante. Y no le pongo 10, nada más porque creo que la original es mejor. Caray, pues ustedes díganme, por favor, contéstenme la pregunta que les hice. ¿Estarían dispuestos a vivir en su propia Matrix por cumplir sus sueños? ¿Por ser los más famosos tiktokers? ¿Lograr eso? ¿O en lugar de eso, aprender en esta vida de no tener todas las herramientas y luchar por lo que quieren a pesar de que no lo logren? Es bien interesante, es bien interesante. Yo la verdad, híjole, creo que prefiero saber la realidad, prefiero saber mi verdad y tomar como entretenimiento esa parte del metaverso, de la Matrix y decidir a voluntad si voy de repente a entretenerme. Pero siempre, siempre, siempre regresar a la realidad y conocerme a mí mismo, conocerme a mí mismo y saber por qué me están pasando las cosas que me están sucediendo. Y tratar de entender más profundamente a mi alma y a mi ser, ¿no? Que eso es lo que creo que realmente somos, no un cuerpo o una mente. En fin, hay una profundidad en todas estas palabras, pero sobre todo también en esta película, para que ustedes las mediten desde casa. Muchísimas gracias por ver esta reseña. Gracias a todos los que comparten, seguramente a alguna persona le interesará ver esta película hoy en día. Recuerden entrar a mis redes sociales, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Allá abajo están todas mis redes sociales, en Instagram subimos fotos de mis viajes y cosas de lo que hice en vacaciones. Y otras cosillas interesantes que les subo también, algunos consejos de, pues, nutrición y cosas que hago yo para estar en forma. Gracias también a los que nos siguen en Facebook, porque tenemos gameplays de videojuegos ahí. Próximamente los voy a pasar para acá, así es que estén muy, pero muy pendientes. Yo soy Inés, cuídense mucho, que la Omnipresencia esté con ustedes. ¡Chao, bye!